Música Parte de las frías doy Con mi cuerpo hago lo que quiero Compuestos alterables de mi ser Receptivo solo a mis deseos Receptivo solo a mis deseos Receptivo solo a mis deseos Solo así me siento feliz Cuando llega el momento Quiero corregir mi corte químico ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede prohibir? Cuando llega el momento Quiero corregir mi corte químico ¿Quién me lo puede prohibir? ¿Quién me lo puede prohibir? Cae, el mundo subesó Con las tierras y tierras cada día ¿Qué más acá tiene mi ser? En una noche caótica Ca, ca, caótica Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!